Navarra es la comunidad que lidera el PERTE agroalimentario, en el que está constituido por siete comunidades autónomas y este plan complementario, este Agroelnex, lo que permite es afrontar los dos retos más importantes de nuestro sector agroalimentario, que es el reto de la sostenibilidad y el reto de la digitalización. Para la comunidad foral de Navarra el sector agroalimentario tiene muchísimo peso, es casi el 7% del PIB, más de 1.300 empresas y 25.000 personas empleadas en el sector agroalimentario en nuestra comunidad. Además, en una zona muy localizada de la comunidad, como es la Ribera de Navarra, donde se localiza principalmente este sector. Por lo tanto, para nosotros este evento y el PERTE agroalimentario es prioritario y estratégico para el Palanca de Desarrollo para el Gobierno de Navarra. Un proyecto complementario agroalimentario financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, más de 49 millones de euros. Unos proyectos que se iniciaron en el año 2021 y 2022, que finalizan en el año 2026. La unión de la ciencia, la innovación, la investigación y el sector agroalimentario de este país. Por eso es tan importante, porque nuestro sector es el motor económico de este país y para eso este proyecto lo que hace es cerrar la brecha entre la investigación y la aplicación práctica. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Por qué es importante Agroalnext? Porque fomenta un sector agroalimentario en España más competitivo, más innovador, más resiliente. En el que queremos hacer, queremos fomentar que haya una mayor transferencia de conocimiento, que es uno de los mayores retos de este país, que es fomentar la conexión entre los centros de investigación. Recordemos que este proyecto tiene más de 27 centros de investigación con el sector productivo, la relación entre los centros tecnológicos, las universidades con el sector. Por tanto, con este proyecto vamos a generar un sector agroalimentario mucho más potente, mucho más innovador, en los que la ciencia y la innovación juegan un papel fundamental. Gobierno de Navarra.